Hoy es paseando en bicicleta día sábado 16 de septiembre Así están las calles, está amaneciendo Son las 7 de la mañana, 10 minutos Amaneciendo ¡Dale, dale! Mejor Que pasen ellos, que van a que os lo atropellen a uno, por cierto Que sale perdiendo, soy yo Ya, esto está haciendo la américa Un frenito Abriendo No, no, no Cualquier día Cualquier hora En cualquier lugar Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Para parar el tiempo Por esta hora Para que no tengas que partir Ay amor Que está bonita el amanecer Está hermoso el amanecer En estos lugares uno nunca se encuentra nada Ni un billetito Unas moneditas Algo valioso No se encuentra nada Oh, no, no Prr, 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 prr Adelante, caballero. Puta gracias, asustó el caballero, güey. Y ya le iba a echar la bronca, ya. ¡Ah, de todos lados, mierda! Pero no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque yo soy el imprudente que anda en bicicleta real aérea. ¡Ay, un caballero que suerte me lo iba a violar, güey! A veces en estos videos me han preguntado si no me da miedo andar tan temprano por las calles, paseando. Yo creo que si me vieran, parece que yo doy más miedo que lo que podrían ellos darme a mí. Es un medio grande, ¿no, qué? Tengo que haber un 8. Y miro con esa mirada de asesino en serie. Asesino serial, así que... Los quedo mirando así que eres psicópata, asesino serial. Y digo, bueno, no, este pueblo de esta caga está más loco que yo, güey. Y yo creo que por eso no me voy a... Estamos en Rojo. Estamos en Rojo. está bien loco ese auto que va a ser al lado mismo a veces van drogados o con alcohol en la sangre y es peligroso yo tengo que andar con más precaución que ellos porque el más afectado sería yo mi carro sería mi cuerpo igual que el que anda en moto también tiene que andar con precaución pero he visto unos caras locos en las motos se creen de goma yo no me creo de goma asumo mi realidad física que tengo soy de huesito y carnecita frágil estoy en verde pero ese bien es un peor se tenía que ver cara que iba a pasar y allá por delante si guau de repente uno lo mata el golpe o la caída o las dos ha sido el primero que aturde el golpe y después la caída que no el auto ese es sospechoso misterioso vehículo y En la ciclovía, como yo ando lento, no ando tan rápido Lo más que me he encontrado ha sido un billete de 20 lucas En el pasto, con la brisa, mojado o pegado Pegado en el pasto Como está con brisa en la mañana 20 lucas, no se hicieron nada, 20 lucas Está caro todo Hasta luego con colegas